Los chaneques son criaturas míticas que forman parte de la mitología mexicana, específicamente en las creencias de los pueblos indígenas de México. Son considerados espíritus o duendes traviesos que habitan en los bosques y áreas naturales. Suelen ser representados como pequeños hombres de aspecto humanoide, con rasgos que recuerdan a duendes o gnomos. A menudo se les describe con la piel de un tono verdoso, lo que les permite camuflarse fácilmente en el entorno del bosque. Son conocidos por su naturaleza juguetona y traviesa. Les gusta gastar bromas a los humanos que entran en su territorio. Se cree que los chaneques habitan en los bosques, selvas y áreas naturales de México, especialmente en las regiones montañosas y boscosas. Los chaneques suelen ser considerados como guardianes de la naturaleza. Pueden proteger ciertas áreas del bosque o castigar a quienes dañen el entorno natural. Aunque generalmente son inofensivos, pueden jugar bromas a los humanos que entran en su territorio. Estas bromas pueden variar desde pequeñas travesuras hasta actos que pueden desorientar a la persona. Se cree que los chaneques tienen una conexión especial con la flora y la fauna del bosque. A menudo se les atribuye la capacidad de comunicarse con los animales y de influir en el crecimiento de las plantas. Los chaneques son parte integral de las creencias y tradiciones de las culturas indígenas de México, y su existencia ha sido transmitida a través de generaciones en cuentos y leyendas orales. Para aquellos que viven en áreas cercanas a los bosques donde se cree que habitan los chaneques, es común mostrarles respeto y consideración. Esto puede incluir la realización de ofrendas, como alimentos o pequeños objetos, como señal de respeto hacia estos espíritus de la naturaleza. Cuenta una leyenda que existió un campesino llamado José que vivía en un pequeño pueblo rodeado de un denso bosque. José era conocido por ser un hombre trabajador y respetuoso de la naturaleza. Un día, necesitaba adentrarse en el bosque para recolectar hierbas medicinales que eran esenciales para el bienestar de su familia. Conocedor de la reputación de los chaneques, José decidió tomar precauciones. Llevó consigo una pequeña ofrenda de frutas y miel, como muestra de respeto hacia estos seres míticos. También recitó una breve plegaria, pidiendo permiso para entrar en el bosque. Espíritus del bosque, guardianes de esta tierra, con respeto y humildad, pido permiso para entrar. Que mi paso sea ligero, y mi intención sea clara, para recolectar lo necesario, en armonía y sin dañar. Les ofrezco frutas y miel, como muestra de mi consideración. Que la paz y la amistad nos guíen en este acto, y que en su sabiduría encuentre yo la dirección. Que el bosque me acoja como a uno de los suyos, y que mi presencia sea un eco de respeto y gratitud. Que así sea. Al principio, todo parecía tranquilo y pacífico. José se movía con cuidado entre los árboles, recogiendo las hierbas que necesitaba. Sin embargo, a medida que avanzaba, comenzó a escuchar risitas y susurros que parecían venir de todas direcciones. De repente, una pequeña figura verde salió de detrás de un árbol y se le acercó, era un chaneque. El chaneque le sonrió traviesamente y le agradeció por la ofrenda. Le dijo a José que los chaneques estaban observando y que agradecían su respeto hacia el bosque. Luego de charlar un rato, el chaneque, en un giro sorprendente, le enseñó a José una planta muy rara y valiosa que crecía en el corazón del bosque, una planta que él nunca hubiera podido encontrar por sí misma. Agradecido y maravillado, José siguió recogiendo hierbas, ahora con la ayuda y guía amigable del chaneque. Cuando terminó, se despidió con ratitud y regresó a su pueblo. Si disfrutaste de este fascinante video sobre los chaneques y deseas explorar más historias míticas de todo el mundo, te ánimo a que te suscribas a nuestro canal. Al suscribirte, estarás al tanto de las últimas actualizaciones y recibirás nuevos videos llenos de mitos, leyendas y criaturas misteriosas. Únete a nuestra comunidad y embarquémonos juntos en un viaje a través de los tesoros de la mitología. Haz clic en el botón de suscripción y no te pierdas ni una sola historia. Esperamos tenerte como parte de nuestra increíble comunidad.